Acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte niña, hacerte mujer Y pídate, enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme Y gota a gota, derrámate sobre mi piel Llámame tu corazón, lláteme mujer Sedúceme, quiero beber toda tu piel Dame placer con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Llámame tu corazón, lláteme mujer Sedúceme, quiero beber toda tu piel Dame placer con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Ven, acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte niña, hacerte mujer Mi vida, mi vida, mi piel Enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme Y gota a gota, derrámate sobre mi piel Llámame tu corazón, lláteme mujer Sedúceme, quiero beber toda tu piel Dame placer con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Quiero tenerte otra vez Llámame tu corazón, lláteme mujer Sedúceme, quiero beber toda tu piel Dame placer con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Maldita la hora en que te conocí Maldita sea el momento en que me enamoré de ti Maldita la palabra amor Maldita el sufrimiento Sé que ya no estás aquí Maldita sea el dolor Que llevo en mi alma Por eso hoy Te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorarte Te pido ayuda para olvidarte De tus besos Y tus caricias Y de todo tu amor Que la razón Que vivía entre tú y yo Maldita la hora Que te conocí Que te conocí Maldita sea el momento En que me enamoré de ti Maldita de vivir Maldita la palabra amor Maldita el sufrimiento Sé que ya no estás aquí Maldita' sea el dolor Que llevo aquí en mi alma Por eso hoy Te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorar Y la ayuda para olvidar de tus besos, tus caricias y de todo tu amor Y la pasión que vi entre tú y yo